Autor de obras como La Sirenita, El Pático Feo, entre otros, el nacimiento de Han Christian Andersen marca el Día Internacional de la Literatura Infantil, un público catalogado por muchos escritores como el más exigente de todos. Por la imaginación, la creatividad, en el caso mío, que lo que tengo publicado son libros de poesía, pero que escribo, por supuesto, narrativas, otros géneros, pues la imaginación y la creatividad son pautas indispensables y lo otro que yo creo que es imprescindible en la literatura para niños es que siempre debemos tratar de, sin ser extremadamente pedagógicos, enseñar y que el niño disfrute, porque los niños tienen que disfrutar a partir de sus vivencias con los cuentos infantiles, con las nanas, con nuestras tradiciones, jugar un poco con todo eso, con ese mundo lúdico propio de esas primeras edades, pues trabajar con eso y tratar de que el niño, el texto le sea atractivo, el lenguaje sea un lenguaje que lo forme, contribuya a su formación, no que demerite, no que sea un lenguaje vacío, que las metáforas estén llenas de belleza, de espiritualidad. La recepción de literatura desde la primera infancia constituye la actividad más beneficiosa para conseguir el éxito de los niños en su acceso a la comunicación escrita y un instrumento privilegiado para ayudarles a construir su identidad y la del entorno que les rodea. Conocer cómo se comporta el niño, qué le gusta, sus gustos, sus preferencias, conocer las edades en las que, por ejemplo, el niño tiene intereses hacia cierto tipo de libro, porque sea una ilustración a color o porque ya entra en la edad de empezar a colorear o empezar a escribir y entonces ya uno va encauzando su obra a las diferentes edades, a los diferentes tipos de público. La Biblioteca Provincial de Sin Fuegos mantiene una peña mensual dedicada a fomentar en los más pequeños el hábito de la lectura. El título de esa peña que se realiza el segundo sábado de cada mes a las 10 de la mañana se titula precisamente Recuerdos de Tía Polilla, que es un verso que aparece en el libro, porque esta Tía Polilla tiene muchos recuerdos de esta institución y de la ciudad de Sin Fuegos, porque también en mis libros yo trato siempre, de alguna forma, distinguir el espacio donde vivimos para fomentar el amor por el medio ambiente, por la ciudad, por los entornos que compartimos, que son bellísimos, pero que si no los cuidamos sabemos que en un momento las futuras generaciones no los van a poder disfrutar. Y todo eso contribuye a la formación del ser humano, a la formación de una sociedad mucho mejor, que es lo que queremos y con lo que soñamos nosotros los escritores. La literatura infantil constituye un camino que conduce al desarrollo de la imaginación y el intelecto de forma significativa. Roxana Martínez, Notisur.